La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y que mi cariño no supiste amar Y te di mi vida sin pedirte nada Y te di mi vida sin pedirte nada Y te mande la pierna Y te mande la pierna Y te mande la pierna Y te manda la pierna ¿Cómo fui tan ciego para no entenderte? Era una aventura lo que tú buscabas Y un cuerpo criado no te voy a caer Y un cuerpo criado no te voy a caer Y un cuerpo criado no te voy a caer Y un cuerpo criado no te voy a caer Y un cuerpo criado no te voy a caer Y un cuerpo criado no te voy a caer Y un cuerpo criado no te voy a caer Y un cuerpo criado no te voy a caer Y un cuerpo criado no te voy a caer